Ok, ya está wey Ah, también tienes esa No, no, no. Ahí, ¿ah? ¿Aleí? ¿Aleí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ya está en vivo, pero no se mira muy bien. Creo que lo voy a poner más... ¿Estás en YouTube? Sí. No llegué a la mierda. Luego me agarró el cable. No, me muero. Aquí hay un cobre, güey. Voy para acá abajo. Acá hay más. Puta madre. Qué sad. Está más buena esta. Hay dos motos, güey. Y cero armas. Tampoco. 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 ¡Suscríbete al canal! Tampoco. ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡No me voy a la vez! Vamos a esta casa. no tenia el segundo tío nada por favor no tenia el segundo tío no tenia el segundo tío una vez te vas a matar no tenia el segundo tío ¿tienes arma? si tengo una A ver que hacemos con 4 balas. Tengo globos, les voy a llegar a estos vayos. Que no hagas lo mismo que yo, eh. Ahí se fueron, wey. Hay un hacker, wey. Hay un hacker, wey. Bola de nieve. ¿Quieres, wey? No tienen nada de... Acá tengo las balas, wey. Ok, wey, wey. Aguas. Dos aquí. Se bajaron. Falta de mí. Toco por las balas de esa madre, ya. Los globos, perdón, wey. Vale. Los globos. No manches, los globos, doctor, man. Tú no arriba, a nosotros. Ya vi. Tienes. Me bajó. Me caí enfrente de este pajo. Qué fuerte. Ah, wey. No se va a jugar otro bala. Está abajo de ti. ¿Ves? Dale, pinto. El pedo te mato. Me reventó los globos y me caí, wey. Ya no más. Uuuh. Arropado, entreno. Arropado, entreno. Arropado, entreno. Ahí va. Arropado, entreno. ¡No! No! Se fue? Se fue. Eh... Amigo? Si, si. ¿Cómo que fue? Se desconectó. No quería que lo mataras Dijo a la verga me voy Ya murieron todos Al chile yo tiré aquí como Dos 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 no corre no, ya estoy muerto no, corre se alcalde ndr, so solo que cosa ¡Nooo! No mames wey, tomé más daño por la tormenta que todos los enemigos wey Te mataste todos, yo no hice ni uno wey ¡Uno! ¡Cero kill! Ya nomás a mi segundo, nomás llevo 5 wey Me chingaste 3 bugs y 1 aparte Me hiciste daño ahorita, mira nomás Ahorita me chingué un 2 wey, ah si es cierto 3 bugs y 1 aparte No mames wey, te lo juro que yo traía 2 kits y no los dejé Mira ahí está otro equipo ¿Cómo vas a llamar tu canal wey? No, me llamo Enrique Baez nomás wey Enrique Por aquí viene un cofre ahorita Y gracias Uy, están haciendo madrasas Dale a una mujer, what the f... Ah, claro 14 sentadores Se mira corroso, no sé por qué La verdad es HQ No mames, no mames No mames No mames No mames No mames Somos bien buenos Somos bien buenos Como que... Un poco de la verga wey todavía Lo que pasa con el video Y ya No mames